Es más que nada porque acabamos de terminar la Junta de Gobierno y bueno, pues os quería comentar antes de nada pues una propuesta que he llevado y que se acaba de aprobar. Es un tema referente más que a la Plaza de Toros, es a todo el sector y como todos sabemos el tema de la Plaza de Toros siempre crea mucha polémica. En este caso sería innecesaria, pero bueno, he visto conveniente pues explicarlo nada más haber terminado la rueda de prensa. Hoy lo que he llevado a la Junta de Gobierno es el inicio para una tramitación de una modificación puntual número 23. Esto en qué... cosas de lo siguiente. Vamos a ver, la zona de la Plaza de Toros contemplaba una unidad de ejecución, la unidad de ejecución número 7. Esta unidad de ejecución en su día se hizo para traspasar toda la edificabilidad que había en la zona alrededor de la Plaza de Toros y en la Plaza de Toros a una torre de 10 alturas para con eso poder el ayuntamiento en su día adquirir la Plaza de Toros. Claro, esto con el tiempo se ha quedado obsoleto y entonces lo que yo estoy intentando con esa modificación es regular esa situación que hoy en día ya no tiene sentido porque todos sabemos que la Plaza de Toros es desde el ayuntamiento. Eso sería un tema y por otro lado sería el poder, esa misma edificabilidad que os he comentado antes, poder traspasar o reservar para cuando el ayuntamiento vea necesario llevarlo a cualquier otro suelo o a otro sector. Y si es sobre todo regular una situación que está dejada en el tiempo. ¿Tenéis cualquier duda? ...grandeza la Plaza de Toros y darle la importancia porque no como estaba hasta ahora o figuraba en el plan general que la cosetaba cerca de una torre de piso de 10 alturas. Entonces el parque va a seguir existiendo e incluso se le va a dar más ámbito de zona libre. He comentado regular una situación que estaba dejada en el tiempo y por otro lado esa edificabilidad que contemplaba ese sector, el ayuntamiento poder reservar esa edificabilidad para poder traspasarla a otro suelo o a otro sector cuanto no vea conveniente. Estamos hablando, como he comentado antes, de casi 300 millones de pesetas. Había contemplado una torre de 10 alturas. En principio no. Si realmente no tuviéramos ahora esa época que estamos pasando de crisis que a todos los sectores están, sobre todo de la construcción, perjudicando, pues un poco a lo mejor tendríamos más demanda, pero en este momento tampoco lo hemos pensado. Lo que sí que no hemos querido es dejarlo perder. Que hasta ahora realmente si no se hubiera hecho esta modificación, estoy hablando hasta ahora, como en otras legislaturas, y hace ya mucho tiempo se hubiera perdido. ¿Qué pasa a la edificabilidad? A lo mejor en un sector que estaba contemplado hacer dos alturas más áticos, por ejemplo, se podrían hacer en todo el sector tres alturas más áticos. Con lo cual, claro, es un dinero a la hora de sacar una tasa o sacar una licencia, se paga por metros construidos, es más dinero el que entraría al ayuntamiento. No, 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 no. A lo mejor, no sé, en cualquier otro sector donde se vaya a contemplar otra modificación, o no sé, pues en una zona residencial se podría ampliar la edificabilidad.